Aunque la braqueta se baje en todo el show, yo cantaré hasta que ustedes me lo suban. Señores, ven que yo soy inocente. El cifre se me baja de forma automática. Entonces se pueden decir que se me crea por un avión, que se me crea por... Y yo no tengo culpa de eso. Son accidentes que ocurren. Míralo cómo es esto. Dale Roberto, vamos, vamos a ver la canción. ¿Qué te dice? Gracias a la palabra 107 de mi nombre. 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 Es así. Gracias a la palabra 107 de mi nombre. Tú te has enseñado en hacerle tanto daño Si tú sabes bien que todo lo que quiero es tener que a mí le doy Tengo corazón, quiero estar, y te adorra Tengo corazón, de esos tres, y te adorra Por qué me tratas así, por qué me obras así Mami, yo no soy un conto Por qué me tratas así, por qué me eres así Mami, yo no soy un conto No, no, no jaleta por ti por tu gracias por ti yo solo diré que me tratas así fiamme tú baby yo no soy un tonto de que aire es así al iu al iu ¡Arriba, salta arriba! ¡Arriba, salta! ¿Qué te pasa a ti conmigo? Ya no te tiro por el destino No quiero nada contigo No quiero nada contigo No quiero nada contigo No quiero, no quiero No quiero, no quiero No quiero, no quiero En mi corazón Me lloras Y te adoras Y en mi corazón Me sorprende Y te lloras Porque me tratas así Porque me ignoras así Mami, yo no soy un monstruo Porque me tratas así Porque me llores así Mami, yo no soy un monstruo Porque me tratas así Porque me ignoras así Mami, yo no soy un monstruo Porque me tratas así Porque me interesa así Mami, yo no soy un monstruo Y yo no soy un monstruo Yo no soy un monstruo Vio, yo no soy un monstruo Y yo no soy un monstruo Hey, yo no soy un monstruo Hullo, L segue en la sozusagen ¡Gracias!